Buen día, les agradecemos el que nos acompañen en esta serie de webinars de MAPS University. Hoy estaremos hablando acerca de lo que es encripción y la seguridad y manejo sobre la información confidencial. ¿Qué es encripción? En el cual vamos a abordar prácticamente el por qué la seguridad, qué es criptografía, las dos diferencias de criptografía simétrica, asimétrica, para qué sirve una firma digital y qué es un certificado y cuál es el funcionamiento hoy en día. Por primer paso vamos a ver una concientización de lo que es seguridad. Prácticamente hoy en día la seguridad es muy importante para el manejo de nuestros datos. Como bien saben, el propósito de esto es tener bien almacenada nuestra información, saber que la transferencia de nuestros datos ha sido blindada prácticamente para que no esté expuesta a la parte crítica del público y esta obviamente no se pueda procesar o tener un mal uso de la misma información. Como consecuencia, el día de hoy saben que está expuesta la información al momento de llenar algún formulario. Esto implica alguna invitación desde el correo o a través de lo que sería una red social. Como bien saben, el internet es abierto y accesible por cualquier persona, ya sea adulto o infantil. El internet es una vía fácil en la cual puedes tú consultar desde lo que es tu acta del nacimiento. Puedes hacer trámites muy sencillos que es el CUR, entre otros, como sería el pago de servicios del hogar o hasta lo que estamos hablando hoy en día, las transferencias bancarias. Por ejemplo, los mensajes más interceptados y manipulados, mencionando prácticamente lo que es el banco, si nosotros tener una mayor seguridad a nivel local de hogar, pueden ser manipulados esta información sin saber que alguien atrás de una transferencia bancaria puede ser manipulada. Desde al momento de digitar nuestro password o simplemente interceptar lo que sería cuánto es lo que estamos transferiendo o haciendo un pago. Obviamente hay que garantizar esta identidad, paso a paso saber qué es lo que estoy realizando de un pago o simplemente a quién le estoy dando este tipo de información, la cual debe tener una integridad y obviamente una empresa que debe ser pública y la cual nos brinda una mayor seguridad. Los datos personales obviamente pueden estar almacenados sin saber qué uso pueden darles a estos mismos. Hoy por hoy, la seguridad es un reto, como bien lo saben. Prácticamente día a día podemos tener mayor exposición a lo que es nuestra información y un sinfín de ataques sobre la misma plataforma de nuestros datos. Un ejemplo cabe destacar, cuando nosotros abrimos una red social, hoy un infante puede poner desde qué es su hogar, su teléfono, quiénes son sus familiares. Inclusive obviamente pueden citarlos. Y sin saber quién es la persona que está contestando en ese instante. Como bien mencionaba, la seguridad debe de ocupar su lugar y esto obviamente tener una integridad y una parte del almacenamiento segura. Para esto vamos a desglosar lo que serían obviamente puntos para la seguridad. El primer paso es tener una confidencialidad. Saber que esa parte que nos identifica realmente sea nuestra información íntegra. Segundo paso sería realmente a quien le estamos brindando esta información sea legible y obviamente tenga términos y condiciones para el manejo de información. El otro punto es la integridad. Esta parte debe de garantizar prácticamente al momento de generar un formulario o algo basado en las políticas de la empresa, debe tener lo que sería la información y una vez postergado lo que sería la claridad de información, tener obviamente una muestra de nuestra información que está siendo íntegra y obviamente respaldada. Tener un control también es una parte del protocolo para obviamente tener información protegida en el cual nadie más debe de conocer nuestra información o debe estar expuesta. Hoy en día, como bien saben, quien no recibe una llamada al celular exponiendo sus datos, más en cambio ya tienen tu nombre, prácticamente dónde vives. Y al momento de que tú estás en la llamada, te dicen que obviamente confirmes cuáles son tus datos para obviamente tener un control mayor de tu información. Más en cambio, es muy sencillo exponer este tipo de datos. Asimismo, ellos tienen una disponibilidad. En el cualquier momento cuando tú indiques que estás siendo autorizado para autorizar lo que sería un saldo o un crédito, realmente no sabemos qué tan expuesta ha sido nuestra información a través de un correo que no nos hemos dado cuenta en el formulario que estuvimos exponiendo y a lo mejor esa persona que estuvo revisando nuestra información hizo prácticamente la exposición de información íntegra. Obviamente para esta parte también, la parte de información debe de tener una autenticación, la cual debe ser un mecanismo en la cual yo voy a tener la disposición para tener un control y aceptar lo que yo estoy exponiendo de mi misma información. En caso dado que fuera una persona ajena de la información que yo estoy dando a conocer, tendríamos que tener en la cancelación de información. Primero vamos a crear un perfil falso. Me voy a llamar Sebastián. Con aceptar la solicitud ya sé dónde trabaja. Así puedo enterarme de cuántos años tiene, la dirección de la casa. En tres días ya me ha dicho qué le gusta hacer. Es una mujer de 37 años. Imagínense lo que podría pasar con un niño. Vamos a concretar una cita. Jimena. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. En la Policía Nacional. Mucho gusto. James. Buenas noches. Mucho gusto. Espera a alguien. Espera a alguien. Sí. ¿A Sebastián? ¿Cómo sabe? Sí, a una amiga mía, a Sandra. Sí, claro. A Sandra. Nosotros hace un tiempo hemos estado interactuando. Yo soy la que le he enviado información, fotos. ¿Cómo así? Yo me he hecho pasar por Sebastián. No. Todo este tiempo que hemos estado en comunicación. Yo soy Sandra. No, no, no. Yo sé que Sebastián existe. No. Usted ha sido víctima de engaños a través de las redes sociales. Eso es imposible. Si usted cayó, puede caer un hijo suyo, un familiar, un hermano. No, no lo puedo creer. No lo creo. Pero es que eso es imposible. Yo sé que él existe. O sea, él debe estar esperándome. No, señora. Todo este tiempo yo me he hecho pasar por él. Tomando la parte que acaban de visualizar sobre el video, son adultos los cuales obviamente expusieron desde lo que es una cita, cuál es su nombre, su identidad. O sea, prácticamente toda esta parte que tú puedes estar expuesta, te reto a ti hoy en día que pienses y tengas mayor concientización en qué información personal le estás dando a otra persona, sabiendo que no es tal vez la real que ella dice ser. Pasando a otro tema, vamos a desglosar lo que es la parte de criptografía. Criptografía prácticamente son dos términos. La parte que es esconder y la parte de escribir. La seguridad de la criptografía realmente ya viene desde años remotos, en la cual obviamente tendremos una seguridad en la que no tienen que descifrar lo que sería el mensaje. Un ejemplo hace tiempo, como mencionaba, es de Julio César. Un mensaje que utilizaba a nivel criptográfico era el siguiente. Lo que hacía a través del abecedario, las últimas letras las terminaba enumerando de forma descendente al número 13 y cada una sustituía al abecedario como comúnmente lo conocemos de ABC. Y al momento de contar las 13 vocales del alfabeto, obviamente sustituía cada una de ellas. Cómo se podría ver, que están visualizando en la diapositiva, es ataque al enemigo teniendo el traslado de las 13 vocales. Se hace una conjugación de cada una de ellas del abecedario. Este mensaje receptor prácticamente no tenía noción que obviamente descifrarlo a través de lo que es la parte de la contabilización de los 13 vocales. Y ni siquiera el mensajero sabía que este tipo de mensaje, que es lo que mencionaba. Otra de las cuestiones, a pesar de que fuera interceptado el mensajero, no iba a saber el mensaje puro lo que contenía en ese instante. Inclusive, el mensajero desconocía esta información. Ya una vez entregada lo que sería el receptor, como bien mencionaba, él hacía la desencripción y el mensaje era más legible y la lectura ya la podía contener sin problema alguno. Para esto, la criptografía se divide en dos rangos. En lo que es una clave privada, o más bien llamada simétrica, o en su defecto, pública o asimétrica. Vamos a iniciar, que es criptografía simétrica. Esta es una parte donde tú tienes una llave para poder descifrar un mensaje o un mecanismo en el cual tú puedes leer el mensaje que hayas intentado mandar a un receptor. El ejemplo, como mencionaba, en cuanto a Julio César, era un mecanismo o más bien una llave que solamente tu gente podrían descifrar y es un protocolo el cual era muy seguro. Tenemos una base de datos en la cual, como mencionaba, tenemos una clave privada o un mecanismo, el cual hace un proceso algorítmico para, obviamente, la información no se exponga. Y posteriormente se almacena en un buffer ya procesado y esta información que estaba en el primer indicio de la base de datos se ha cifrado. Posteriormente lleva cargado lo que sería la clave privada y una vez realizada esta parte, para desencriptar la información se vuelve a generar un algoritmo procesado, como bien mencionaba lo de Julio César, tener las 13 vocales viceversa contándolas y a una vez el informante tenía la información mayormente pura. Otro ejemplo que hoy en día podemos tener este protocolo a seguir es cuando nosotros le damos un clic a la ventanita y si se han dado cuenta que tiene un candadito, esa parte es una parte de inscripción o más bien un protocolo para que sea una página correcta y en la cual no esté manejando información cifrada y obviamente no esté expuesta en caso dado que estemos dando información personal. Para esto obviamente tenemos tipos de criptografía que es DES, triple DES, DAI, RCA, SPICDAI. Este tipo de protocolo lo podemos visualizar prácticamente al generar una VPN. Para esto tenemos dos partes de empresas en las cuales quieren comunicar a través de una VPN. Obviamente cada uno de esos puertos necesita una información que exponer de lado a lado, en la cual nadie debe descifrar qué es lo que está pasando y saber qué está expuesto en la parte local como en la parte remota. Otra forma de explicar esta parte de VPN es como decir, voy adentro de un túnel vehicular. En ese momento sabemos que solamente está el conductor y vemos solamente esa persona, pero al momento de atravesar lo que es la cueva de automóvil ya salen tres personas. Realmente no sabemos qué pasó en ese instante. Es una forma más segura del manejo de información a través de lo que sería una VPN. Sabemos qué es lo que vamos a mandar, más en cambio en el vínculo desconocemos qué información o qué trazabilidad va a estar mandando ese tipo de mensaje. Ya una vez llegada a su destinatario, ya la información va a ser pura, pero en el trayecto va a estar obviamente protegida. Otro ejemplo de cómo es que se relaciona la parte de ligamiento de inscripción. Tenemos un mensaje que obviamente está puro, ya una vez él decide que hace un análisis de cada palabra o cada segmento algorítmico. Si en caso dado, él está obviamente detenido, es que revisa cada nodo y tenga fusión con la palabra secreta que se le está mandando. En este caso vamos a empezar con la parágrafa. En ese instante hace el análisis, inició, pero en ese instante se dio cuenta que un carácter no era seguro. En ese momento toma una correlación y cancela la transmisión en ese momento. Quiere decir que la persona que intentó interceptar este mensaje, un carácter no era dentro de la base de datos y terminó la decisión. Una vez realizada esto, el ejemplo más crítico para tener el manejo de información, tenemos la palabra SOM. Ya una vez catalogada, valida que de los cuatro segmentos hay un rubro y en ese momento puede estar teniendo una concretividad del mensaje que se le está enviando al receptor. Para este en caso dado, cada uno de los caracteres debe estar machado. Si en caso dado, como lo expliqué al principio con la palabra FIRED, no fuera reconocida, en ese momento termina el protocolo y obviamente tendríamos que tener el paquete con interrupción. Por otra parte, tenemos la criptografía simétrica. En esta es tener una clave privada o pública, si así lo consideraremos. Para esto vamos a tener el siguiente esquema. Tenemos la base de datos o el mensaje. En este caso es algo cifrado público, en el cual obviamente cualquier persona puede tener la manipulación. Pero a diferencia, tú puedes tener expuesta lo que sería la llave para que en ese momento del procesamiento de algoritmo se vaya obviamente al buffer y cifre los datos. Ya una vez que se va a hacer el proceso, lo desencripta y obviamente va a ser a través de una clave privada. Y esa clave privada únicamente la va a tener el receptor. A pesar de que nosotros tenemos una clave pública, obviamente la privada va a ser diferente. A qué es a lo que me refiero en esta parte, a que no va a estar expuesta la base de datos porque a diferencia de lo que sería la simétrica, desde un principio tú tienes el control de tus llaves y sabes a quién se la vas a mandar, que es el receptor que conoce este tipo de llave. A diferencia de la simétrica, aquí no hay un control, aquí puede estar expuesta al manejo de información. Para esto obviamente también el protocolo a seguir es el mismo para el reenvío. Y aquí obviamente lo que tenemos es exposición de que el receptor esté confirmando que el mensaje haya sido recibido. Y a una vez recibido, tenemos la confirmación de que realmente leyó este tipo de mensaje. Para esto, utilizas dos protocolos, la parte de DeFi y el RCA únicamente. Por otra parte, tenemos un método de autenticación en la cual es mandar un mensaje local a un remoto. Un ejemplo de la vida cotidiana, podemos verlo en lo que sería un banco al momento de ingresar en una aplicación. Esta aplicación, como bien saben, nos pide un número de cliente. Este puede decir que es la clave simétrica compartida, que tanto yo la tengo como el banco. Ya una vez que yo ingreso, este momento de la fusión del hash, que obviamente es un protocolo a través de Mimicats, correlaciona mi número de cliente. Y al momento de hacer match con la base de datos del banco, me desglosa otro mensaje en el cual me pide mi password. Entonces, el primer protocolo a nivel local ya es seguro. El segundo es saber cuál es el password de esa parte de identidad de cliente. Ya una vez ingresado el password de lo que es mi parte de cliente, la parte remota lo que va a hacer es identificar y desglosar, esta es tu cuenta, tu número de ID es 10.5 y en ese momento tú vas a descifrar ese paquete y la base de datos te va a entregar tu estado de cuenta para poder hacer el manejo de tu dinero en caso dado. Ese es un ejemplo de la vida cotidiana en el cual obviamente es el método de autenticación. Desde una parte local que tienes lo que sería tu número de cliente, ya una vez fusionado con la base de datos del banco, te solicito un password y una vez ingresado ese password ya puedes visualizar obviamente la parte de tu estado de cuenta. Si en caso dado uno de estos dos fallara, la aplicación lo que realiza es realizar la cancelación hasta que tú declines obviamente la parte que tú eres la persona que es decir del estado de cuenta o el número de cliente. ¿Para qué sirve una firma digital? Una firma digital prácticamente es validar y verificar el origen de la información. En este ejemplo que voy a desglosar a continuación, se tiene la base de datos, se tiene una parte de una firma electrónica, un algoritmo que es la parte de validación de la firma, este obviamente es una parte pública y validamos que sea legítima esta firma digital. Y obviamente la tenemos en una base de datos ya guardada. Otro ejemplo tomando el del banco es cuando nosotros nos desglosan o nos entregan nuestras empresas o alguien más un cheque, cuando nosotros vamos a cambiarlo en el banco, ellos el primer método es validar el que tiene el portador del cheque tenga el nombre, en mi caso sería Luis Antonio. Mi forma de autentificarme que soy esa persona que va a adquirir ese cheque ya una vez cambiado es mi IFE. Así yo valido que yo realmente soy Luis Antonio con mis apellidos. Y aparte de atrás de lo que sería mi INE, tiene un ID, ese ID, cuando lo checa al banco valida la información. Esa información ya una vez registrada valida que obviamente la firma sea buena en ese instante de la persona quien me firmó ese cheque y una vez correlacionada el cajero valida que sea la misma. Y si en caso dado tuviera alguna nomenclatura o algún carácter diferente a la firma es cancelado. En ese instante lo que hace el banco es obviamente cancelarlo o en su momento te dicen que este tipo de cheque no puede ser cambiado debido a que la firma no es la misma que tiene la base de datos. Es un ejemplo que hoy en día podemos tenerlo expuesto en la vida cotidiana. Como bien mencionaba la firma digital teniendo el mismo ejemplo, tenemos el receptor que es la parte pública como bien mencionaba a través de mi INE. Ellos obviamente hacen un protocolo a seguir que es meterlo a través de un tipo de computadora donde valida obviamente que el tipo de papel, la parte de ID que tiene el mismo cheque sea auténtica ya una vez validada comprueba que la firma del cheque sea la misma que tiene la base de datos en esos instantes lo que es el cajero prácticamente puede tardar unos 20 segundos hasta un minuto hasta realmente tener parte verídica y que realmente sea la firma adecuada en ese instante. Ya una vez que se ha liberado nosotros hacemos el cambio de lo que sería nuestro cheque y obviamente tenemos la información y el cheque es cambiado en ese instante. Así es el protocolo que podemos realizar con una firma digital pública. ¿Qué es un certificado y cuál es la función del mismo certificado? El certificado como bien saben es una parte pública que hace la parte de identidad y atributos. Hoy por hoy si se han dado cuenta al momento de navegar a través de cualquier página tenemos un candadito, ese candadito es un SSL el cual valida que es un certificado auténtico y la información que maneja ahí es cifrada. Esto fue cambiando prácticamente hace unos 5 a 10 años aproximadamente esto en el protocolo HTTPS para tenerlo más seguro. Anteriormente todas las páginas eran HTTP en el cual al momento de ingresar a cualquier página comer o mercado libre era muy fácil al atacante ingresar por el protocolo HTTP y poder quitar el poder o manipular ese tipo de páginas. Con el paso del tiempo prácticamente el HTTP te apoya hoy en día en las páginas para tener un protocolo mucho más seguro y este hace un funcionamiento de la siguiente forma. Tenemos la parte del banco en el cual yo si quiero retirar un dinero a través del cajero al momento de ingresar valida el chip en ese momento lo que me desglosa la parte del cajero es validar el sistema que yo realmente sea Joaquín en ese momento yo debo de ingresar un password que es mi PIN ya una vez ingresada obviamente valida que ese proceso que es el chip a través de una tarjeta de plástico yo realmente hacia Joaquín a través de lo que sería un PIN una clave secreta valida ya una vez el protocolo yo puedo tener la portabilidad y el modo seguro de disponer mi efectivo cuantas veces yo quiera. Si en caso dado uno de estos pasos fuera erróneo en el caso dado de ingresar un PIN que no fuera el que yo conozco el cajero no me entregaría o es bloqueada la parte de mi plástico. Así es como funcionaría un certificado. En conclusión prácticamente lo que podemos abordar es que toda la información está expuesta debemos tener concientización tomando el ejemplo que les puse del video no dar información a cualquier persona limitar nuestra información personal en cuanto donde vivimos en la parte de bancos vamos a exponer cuál es mi contraseña para poder adquirir dinero otra de las partes, la parte infantil saber cuántos hijos tenemos la parte que garantice que la información sea legítima y que no pueda ser manipulada por ningún protocolo de alguna empresa y obviamente cada organización hoy en día debe tener este protocolo de lo que sería el manejo y concientización de almacenar y no exponer nuestra información a detalle a cualquier persona. Me están preguntando ¿a qué nivel es más segura la VPN en IPsec o SSL? El IPsec solamente lo tenemos protegido así a nivel perimetral y únicamente ellos son los que manejan la seguridad siempre y cuando se haya configurado adecuadamente los firewalls. A diferencia de un SSL es mucho más seguro a mi forma de criterio. ¿Por qué? Porque debes de saber la IP a la cual te vas a conectar. Segundo, ¿cuál es tu usuario, tu password? Y por cuarta parte tienes un certificado digital en el cual tú eres el único que conoce ese protocolo al cual te vas a conectar. Para mí, a mi criterio es mejor la parte de SSL VPN. ¿Por qué? ¿Y a qué nivel de cifrado lo hace? Me imagino que al ser tomando la primera pregunta el SSL, como bien mencionaba el primer contacto es saber la IP. Desde ese punto, el integrante de la empresa solamente conoce esa IP. Segundo, como bien mencionaba lo hace a nivel ya conexión y solamente tú sabes qué usuario y qué contraseña manejas. Además que tú estás dado de alta en una base de datos en la cual solamente el registro o la base de datos tiene esa información únicamente. Y esa información te expone a través de una firma digital que sería una contraseña y tu parte de autentificación. ¿Con qué herramientas generas las claves y los certificados? Poniendo un ejemplo de una marca que no voy a nombrar hay un software en la cual tiene una bóveda esa bóveda puedes generar lo que serían tus claves y estas claves son aleatorias. Realmente el administrador o el gestionador de esta base de datos no las va a conocer porque es rotativa. La parte de certificados es al momento de generar obviamente el protocolo de validación de una página y esta página tú la vas a poder proteger a nivel de lo que mencionaba de un protocolo HTTPS. O en su defecto tú puedes poner los puertos que a lo mejor en ese momento la página tú creas considerable y que tú únicamente los vas a dejar a conocer bajo el mandato de tus representantes de la empresa. Del método que indicas cuál es el utilizado para la inscripción en un disco duro. En este caso tomándolo parte de criptografía asimétrica y asimétrica el que estaríamos hablando para el nivel disco duro sería la parte asimétrica porque tú conoces al momento de ingresar tu máquina el protocolo y segundo la palabra secreta de la cual obviamente va a liberar la información para poder tener legible este tipo de información que tengas guardada en el disco duro. Por mi parte sería todo. Les agradezco habernos acompañado en esta presentación de Maps University. Cualquier cosa estamos a su orden. Que tengan buena tarde. Muchas gracias.